Y mire, le decíamos sobre el tema de Gerardo Espinosa, era una buena opción para la franja, un entrenador que venía trabajando con selecciones menores, pero resulta que el reglamento no permite que un entrenador de un representativo nacional se contrate de inmediato con un club y eso le impide a Gerardo Espinosa dirigir con el Puebla. Fíjese, ni el Puebla, ni todos los que estamos envueltos en el fútbol, ni mucho menos el equipo de selecciones nacionales tomaron en cuenta esta circunstancia. Le dieron las gracias a Gerardo Espinosa en el Tricolor Sub-23, que recientemente había ganado la medalla de oro en San Salvador derrotando a Costa Rica y que tenía por delante los Panamericanos y no se pudo contratar con el Puebla, así que Espinosa sin el Tri y sin Camoteros. ¡Habráse visto!